Conocer ese espacio llamado Backstage es el objetivo de esta lección. Dentro se pondrá a ver opciones muy interesantes. Para acceder a ese espacio tenemos que hacer clic en la ficha archivo. La pestaña archivo a diferencia del resto de pestañas no contiene herramientas para la modificación y tratamiento del contenido del documento sino más bien opciones referentes a la aplicación y el archivo resultante. Al situarnos en esta pestaña se cubre el documento con un panel de opciones es por ello que Microsoft ha llamado a esta vista la vista Backstage. Observaremos que sus opciones no se encuentran en una ficha como la que hemos visto con agrupaciones. Están situadas en forma de un menú vertical. Esta pestaña equivaldría al botón de Office en la versión de Word 2007 y en versiones anteriores era el menú archivo. A la izquierda podemos ver un menú con distintas opciones relacionadas, casi todas ellas con la gestión del archivo a nivel global. Y la principal característica de la ficha archivo es que para cada comando de la parte izquierda aparecen unas opciones en la parte central. Y a su vez para cada una de estas opciones aparecen otras opciones más en la parte de la derecha de la pantalla. Por ejemplo vemos como el comando Abrir genera opciones como Recientes y otras ubicaciones. Y al seleccionar Recientes podremos visualizar que aparece una lista con varios documentos recientes. Vamos a ver cada uno de los botones del panel de la izquierda. La opción Nuevo ofrece la posibilidad de abrir un documento en blanco, una plantilla o dar un paseo por Word como en una breve presentación. El comando Abrir permite consultar los documentos recientemente abiertos y abrir ficheros del OneDrive o del equipo local. Se pueden agregar también otros sitios o repositorios de archivos de la intranet o de internet. Información nos permite proteger, inspeccionar nuestro documento y también el control de las versiones. Indica las propiedades del documento como el número de páginas y palabras, su creador y la última modificación. Las opciones de guardar y guardar como en la ficha de archivo nos va a permitir guardar documentos en nuestra PC. La opción guardar nos permite examinar y guardar documentos nuevos y podemos utilizar la combinación de teclas Control-G. La opción Imprimir. Esta opción nos va a permitir imprimir cualquier documento en el cual deseemos seleccionar la impresora que vamos a enviar. También podemos seleccionar si se quiere imprimir todo el documento, hojas intercaladas o solo unas hojas. La opción compartir nos va a permitir compartir con otras personas los trabajos guardados en la nube, enviarlos también por correo electrónico, enviar como un archivo PDF o publicarlo en blog. También tenemos la opción de exportar. Esta opción nos va a permitir cambiar el tipo de archivo como por ejemplo a PDF o a otros tipos. La opción Transformar. Esta opción transforma el documento en una página web de Microsoft Sway Interactiva y es fácil de compartir. Regresaré a la ficha archivo para ver la siguiente opción que es cerrar. Tiene la utilidad de cerrar solo el documento que actualmente tenemos abierto. Como pueden visualizar acabo de cerrar el documento pero sigo estando en Word. Voy a regresar a la ficha archivo para ver las siguientes opciones que son comentarios que nos va a permitir enviar alguna sugerencia o comentarios y también finalmente opciones. Desde aquí podremos encontrar las configuraciones que queremos hacer a nuestro documento, ya sea en general, de presentación, revisión, entre otras. De esta forma nosotros podremos configurar el Word. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.